bueno amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo dijo este le dije que esto quiere más para allá, bueno entonces ahí está bueno bueno este yo no sé cuándo ese día andabas vos cuando andaba la doña reina bien cuando hicimos comida yo digo el que ese día creo que la que andaba era la mirla mi chiquito zapato si porque andaba doña como se llama bueno ese día pues le dijimos que iban a pasar a comprar un plato de comida pero ya veníamos muy tarde entonces veníamos un poco tarde veníamos llenos bueno hoy les compré el plato de comida ahí yo pensé que me había olvidado no hoy si destapenlo pues y lo miran calen sus platos si ahí para que lo prueben algo algo diferente miren como pueden ver trae dos panos aquí son los cuatro muy grandes los panos muy grandes los panos ay mira está su salsito trae si si ya vuelvo ya me canto muchachas pero fíjense que yo de que no entiendo porque delia se me pierde en el tiempo ustedes porque ahorita le dije desde ya cuando nos subimos a la gasolinera que pasé comprando producto dije delia a guardar el equipo no lo guardo ya no lo desarmó dije siempre que no se va a grabar hay que desarmar porque esta cosita esto se quiebra esto es muy frágil entonces a veces uno se mueve bien en el sillón o se baje pues se siente un sol se van a sentar en el micrófono me lo van a y solo esto vale como 250 dólares yo para eso cuando así me lo dan a mi pues yo trato la manera de como cuidar los ejes porque yo no quiero a la gente no quiero a la actitud y que te iba a decir bueno llegamos ahorita a la casa a fijar el carro porque aquí en la aldea no me gusta andar en el carro que mucho cuesta y le dije alza el equipo se baja y le echa el carro y me deja todo adentro el teléfono el equipo la comida de que? es que yo ayer me enfermeo yo ahi iba con náuseas a dentro del carro por el aire acondicionado el olor por ratos me da náuseas ahora dale afuera la mano que caiga yo venia ay se me va a decir que nadie me vaya a hablar de casualidad gracias a ustedes me hablan todo lo que íbamos a ir cuando dale yo le voy a decir que me meta atrás mejor y que me vaya atrás mejor y yo no batalla o a veces hasta cerraba los ojos porque yo sentía que así, así, así y el otro día de la pizza? también andaba sormentada ah no el otro día la vi y por qué? no esa es casaca no me vengas con mentira no lo que pasa es que y por qué no hizo el equipo? y esa estábamos grabando y cuando te lo dije estabas atormentada también no ese le dije bien yo no podía armarlo bien va desarmarlo si ya me haya enseñado a la Mirna y vine gracias a la Daniela ahí estaba y me dice ahora si lleves no lo vaya a desarmar pero cuando uno no puede así hacer alguna cosa pues mejor le digo a usted mira ese día cuando no le cuando estaba este usted le tocó que amarrarlo con Daylon yo creo que no enroscaba y no enrestó tiene que enroscarle y ya te proponó mejor le dije a usted que si no era el le faltaba una pieza ah ah le faltaba una pieza pero es mejor decirlo y si preguntar si por preguntarle a usted a él pues no creo que la vaya a dañar ah no mira la del botón no le atinó usted pues si y le dije no me le toqué ni un botón a la estabilizador porque yo lo cargo modo automático y a veces me carga el teléfono por allá y porque le mueve aquí las teclas y osea el teléfono no lo puedo mover para arriba o para abajo osea al estabilizante no le pasa nada es que no se le toque para menear el teléfono no se va a menear sándar porque cuando a mi me lo dieron antes cuando a mi me lo dieron antes a mi me costaba y si pero ya después si pero ya uno pierde pierde el miedo y así vieron que ese día que fuimos a entregarle el patrón a Charly y yo vi que ella le dijo a ella explíqueme como ahi estaba yo viendo ahi ya lo estaba explicando ahi estaba yo viendo ahi ya lo estaba explicando como no podían subir lo que es de la estabilidad no lo podían subir viste y yo le dije que esperaba que estaba yo amarrar el pelo y le empecé a enseñar a él después no se escuchaba con el micrófono me dijo a la ganeca vaya a decirle a la Mirna la Mirna dijo que no grabara con el micrófono ajá mejor que le sacara el micrófono ajá porque no se dice bueno pues ahí tienen que aprender ustedes si porque mira pues yo para que les voy a mentir yo estoy acostumbrándolas así con el teléfono aquí pero el problema es que lo agarras y le tapas el micrófono del teléfono entonces el audio ya no se escucha asi me dijo la esposa de Charly con el teléfono se agarra algo así si así como lo agarra Leo mamá Leo lo agarra así si como yo como ya me sumo así así bien se le tapas lo agarra si así ya lo agarra pero ese día me dice así o así o a veces así me dice si que la esposa de Charly sería así o si le cuesta así o bien así pero no lo agarran así porque aquí después no se va a escuchar o se va a escuchar medio raro o medio va a llegar si Adelia bueno entonces ahí vamos a ver a Adelia y miren esto fue lo que se compró miren por aquí para disfrutar miren ese trae pollo trae carne trae tris séquenlo para que lo miren los suscriptores que lo miren los suscriptores y para que prueben ustedes también miren lomito importado si pierna de patulul chorizo de argentina tripa tripa de la nueva tripa de la vaca tripa de dónde de la vaca de la vaca esas son papas esas cositas miren son mantequilla no se la van a comer se la echan a la papa ven a que quiere que se ponen si bueno hoy les traje de probar ustedes ay gracias ahí no es que eso estaba pendiente y no yo no me acordaba de eso que usted había dicho no yo no me acordaba 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 por eso cuando usted paraba allá y yo me quedaba en el carro cuando volteaba para atrás acababa el vídeo que decía no me acuerdo como decía pero mencionaba algo de carne asada mmm ya said yo creo que se cruza con la de la ajajaj Como dijo Seria cuando estamos las 4 si nos diversó si nos diversó pero por quien te digon ver este mar con la docty por que la mas que ya cuando andamos las 4 el si bueno si Lompe, prueba si si no nos lo van a comer no le van a decir los distribu��ores bueno ahí están siguen sacando si no traen muchas cosas y eso vale 200 aquí todos se ven a comer a un comedor pero había muchos ganas de comerlo pero cuando hay ahorita los voy a dar para que puedan ya ahorita que lo coman ahora que lo vuelvo a probar bien ahí van a ver leemos 100 millones de ustedes van a dar como 10 platos es el grupo de las divas estoy diciendo que todo hoy pruébenlo van al lado de sus bancos la nena quiere probar las papas con la mantequilla solo destapar o le echas la mantequilla adentro como esta caliente se derrite y ya agarras ahora la mantequilla prueben la carne y me dicen que el sabor tiene la mantequilla adentro mire pues yo con mi mantequilla yo lo que quiero probar es lo que quiero pero por que no se sientan pues y haga la emoción de ustedes a ver ya se lo paga trajo y un banco quebrado un banco quebrado si todos están quebrados ustedes ustedes se congelan al tiempo yo ya tengo sueño pero ahorita estamos muriendo aquí como dijo la Anelia a ver eso se ocurre pero la Anelia se sale aquí por que me puedes hacer monedas por ay yo si no tengo monedas siempre gracias vaya que rica su mantequilla que rica su mantequilla mami le dijo que rica su mantequilla bueno ustedes ahí ahí está bien el aderezo lo amarillito si es aderezo porque no buena posición que lo agarró no 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 pero no dura comparación con la que venden aquí es una esquina es una esquina nada más porque de este lado lo que tiene que está gruesa la de calo mi tripa yo bueno si les gusta gracias siempre muy muy bueno bueno amigos con esto dejamos el video nos vemos hasta la próxima gracias